He empezado a vivir en solidaridad. ¿Es la solidaridad una actividad, un hecho fácilmente perceptible en nuestro mundo de hoy? ¿Vemos solidaridad a la vuelta de la esquina, en todo, en cada momento? ¿Somos solidarios nosotros? ¿Somos solidarios con nosotros? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo después de un mes entero sin vernos. Más bien sin que ustedes me vieran, digamos, porque yo no los he visto, no los puedo ver. Bienvenidos de nuevo a este video clase, la número 13, ya, video número 13, guía número 13. Bienvenidos chicas y chicos, alumnos y alumnas. Bienvenidos y mucho ánimo, mucha fuerza. Toda la comunidad de nuestro liceo está pasando por un momento difícil, por los hechos que ustedes y más conocemos. Tenemos que alentarnos, tenemos que abrazarnos, tenemos que darnos ánimo. Abrazarnos, bueno, virtualmente. O abrazarnos bajo nuestra responsabilidad, pero, pero con ganas, con amor, con amor. Vamos a pedir a Dios que nos acompañe en este video sin música. Y vamos a pedir que nos acompañe también a las familias que han sido afectadas por cualquier, de cualquier manera, por cualquier motivo. Tengan ánimo, tengan fuerza, tengan tranquilidad. Padre nuestro, nosotros queremos pedirte que bendigas a la comunidad del liceo. Que bendigas a cada uno de nosotros. A cada una de nuestras familias. Que nos des tranquilidad de corazón. Tranquilidad de mente. Que nos ayudes, así como nos has ayudado en estos largos meses de pandemia. Que nos mantengas fortalecidos, fuertes. Que mantengas a cada uno de los niños y niñas. Que formamos con la comunidad y a cada uno de los profesores y trabajadores del eduario. Que nos mantengas sólidos, firmes. Llenos de amor, llenos de amor, llenos de cariño, llenos de contención. Bendícenos tú, ayúdanos tú a pasar nuestro momento de tristeza. Ayúdanos tú a consolar a quienes están pasando momentos de tristeza. Que tu amor y tu bondad estén con nosotros. Y que tu bendición llegue a cada uno de nosotros, especialmente a aquellas familias que están más afectadas. Te lo pedimos a ti que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, llegue a cada uno de nosotros. Amén. Bien. ¿Qué es la solidaridad? Preguntaba. La solidaridad. Ese es el tema que ocupa nuestra guía. Hay acciones antisolidarias. Hay acciones de antiamor. Pero hay muchas acciones que son de amor. Son esas acciones de amor las que tenemos que hacer prevalecer. Frente a cualquier otra acción de antiamor. Son las acciones de amor las que nos ayudarán a salir adelante. A seguir caminando. A caminar hacia lo positivo, hacia lo completo, hacia lo grande, a caminar hacia Dios, a caminar hacia nuestra propia felicidad. Chicos, nuestra guía de hoy va a hablar de eso. Vamos a analizarla desde la misma guía en este video. Desde la misma guía. Así que les pido que tengan su guía en sus manos para que vayan tomando algunas notitas de lo que aquí vamos a tratar. Entonces, corre video. Y bien, segundo medio. Entonces vamos a echarle una miradita a esta guía, así en directo. Voy a ir mostrando la guía, corriéndola, para que vayamos observando sus partes, leyéndola juntos. Y poder completar los ejercicios que ahí aparecen, dándoles algunas claves un poquito más claras para que ustedes puedan completarla. Aunque yo sé que ustedes ya captaron la idea y están ya trabajados en esto. El llamado a vivir en solidaridad. Esa es la parte que nos está tocando ver en esta guía 13. El objetivo es que podamos identificar, podamos observar bien nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra realidad. Que aprendamos a ir mirándola continuamente. A veces se nos pasa por delante la realidad. A veces creemos que vemos todo, sin embargo, no vemos todo. Vemos, obviamente, aquello que nos interesa, primero. A veces ni siquiera vemos aquello que nos interesa, porque vamos distraídos, sumamente distraídos por la vida. Bueno, ahora la idea es identificar situaciones que muestran acciones de solidaridad en el mundo. Nosotros hemos visto muchas cosas. La televisión, ojalá no la veamos tanto, pero yo sé que muchos vemos o ven televisión y ven las noticias. Las noticias es un espacio muy interesante para conocer la panorámica de lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Lamentablemente, los noticieros de todos los canales hacen una pauta que significa cortar las noticias y destacar solamente aquellos hechos, aquellas noticias que le interesan al canal. Si el canal tiene tal tendencia, las noticias más destacadas van a apoyar esa tendencia en el fondo. Si quieren criticar algo, las noticias más destacadas tenderán a criticar ese algo de los dueños del canal. Los canales son privados. Incluso las noticias, tanto escritas en los diarios, en algunas revistas informativas y en la televisión, que sean estatales, que sean del Estado, también tienen un cierto sesgo, un cierto análisis. De manera que, depende de las noticias y los canales de noticias que nosotros veamos o leamos, va a ser aquella tendencia que apoyemos. O al revés, depende de la tendencia que apoyemos, va a ser el canal que veamos o las noticias que leamos. En fin, la idea es ahora echarle una mirada al panorama que conocemos nosotros, como jóvenes y como adultos. Vamos a quitar esto, agrandar un poquito la hoja. Bien. El llamado a vivir en solidaridad. ¿Qué tendrá que ver esto con que veamos las noticias? Bueno, ocurre que hoy día en el mundo están ocurriendo muchas cosas que nos dan la idea y la sensación de que estamos en un proceso de cambio. Y nos da la sensación de que nosotros, la gente, el pueblo, las personas, somos los gestores de ese cambio. Los que hemos impulsado, hemos iniciado, hemos hecho ese cambio. Bien. Esa es la idea. Ahora, eso es lo que da la impresión cuando vemos las redes sociales, cuando vemos las noticias. ¿Pero será así? ¿Será así? ¿Será que efectivamente somos nosotros los que estamos impulsando este proceso de cambio? o nosotros estamos sometidos a ideas con determinadas tendencias y no nos damos cuenta, no percibimos que en realidad el cambio los están realizando otras personas que efectivamente tienen poder para impulsarnos a nosotros, ¿no? Estamos en un proceso de cambio. Eso es cierto. En todos los países hay diferentes tipos de manifestaciones que indican que algo está cambiando en el mundo. Están cambiando las sociedades, las organizaciones, hay muchas cosas que van a dejar de existir en un poco tiempo más. Y van a aparecer situaciones nuevas. Hay trabajos nuevos. Hay algunos trabajos, algunas profesiones que van a desaparecer. Ojo con eso. Cuidado, chicos. Tienen que estar informados en eso. Hay profesiones que están desapareciendo. Ya sea porque hay un exceso o porque ya no son necesarias. Porque hay un cambio. Pongan atención a eso, busquen, lean lo más que puedan, busquen la información, porque ustedes en dos años más, en un año más, tendrán que, los que no lo han hecho todavía, tendrán que empezar a pensar qué profesión, qué labor, qué tarea, qué trabajo van a desempeñar en la vida. Y hay que estar atento, alerta con este tipo de situaciones, de cambios. Y dentro de toda esta maraña, dentro de todo este proceso de cambio, hay algunas situaciones que nos están perjudicando, que son perjudiciales para toda persona, para cualquier persona. Parece que hay momentos de tensión en todo el mundo. Aquí en Chile vivimos momentos de tensión. En el Cáucaso, en este mínimo minuto, hay una guerra en proceso. Hay otros países que están siendo intervenidos por potencias extranjeras. Hay diferentes situaciones de tensión en Europa también. Hay organizaciones macroeconómicas, organizaciones macro-políticas, grandes organizaciones, que están pretendiendo adueñarse de la situación política y social de algunos países. Están mandando sobre unos países, sobre algunos países. Bueno, digamos que la OMS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos muy bien y tenemos claro que ellos mandan sobre la salud en todo el mundo. Que ellos dan las directrices, que ellos dan las órdenes de lo que hay que hacer a nivel mundial respecto de la salud. Ya no hay país que tome sus propias decisiones referente a asuntos de salud. Entonces, asimismo, hay organizaciones grandes, económicas, que también mandan sobre la situación de algunos países. Eso puede ser beneficioso. No lo sabemos. Pero también puede ser perjudicial. Y de hecho, lo es. Para pequeñas empresas, por ejemplo, que haya empresas grandes que se adueñen de ese tramo económico, afecta a las pequeñas empresas. Ya sabemos que los grandes supermercados, las grandes cadenas de supermercado, dañaron muchísimo a los pequeños negocios, a las pequeñas empresas. En fin. Todo esto es un proceso de cambio que se está dando. Ahora. Eso es lo que yo más o menos te cuento en esta primera parte de la guía. Esta guía que está conformada por tres partes. La primera parte es esta. Un poquito darte un panorama de lo que está ocurriendo. Ahora, yo sé que tú sabes y has escuchado y tienes tu propio análisis de la realidad actual, tanto nacional como de otros países. Sobre esa base, sobre esa base de tu análisis, de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, y de lo que yo más o menos te he ido hablando ahora, y pedirte tal vez que mires alguna noche las noticias en televisión, o que le das algún diario, en fin, que converses con tus padres, que mires alrededor. A partir de eso, quiero que pasemos a la segunda parte, que es el primer ejercicio que te propongo en esa guía, y que tú ya sabes de qué se trata, pero lo aclaramos un poquito más. Aquí te vamos a ayudar un poquito más. Ese es el primer ejercicio, sumamente sencillo, sumamente simple, pero que requiere de una gran atención y de un análisis retrospectivo de todo lo que tú sabes. La idea es que en estos tres cuadritos, nombres, tres situaciones que signifiquen acciones positivas, de construcción de sociedad. Construcción de sociedad. O sea, el llamado a vivir en solidaridad. ¿Bien? En este primer cuadrito, te pido, repito, que anotes tres situaciones que vayan en contra de los valores que construyen una nueva sociedad. Aquí en el número uno, anota alguna situación que tú conozcas que vaya en contra de la construcción de una nueva sociedad buena, digamos, llena de valores, que permita al ser humano una mejor calidad de vida, que permita a las personas una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son tres situaciones que impiden que podamos construir una sociedad con mejor calidad de vida? ¿Será, por ejemplo, la guerra? La guerra es general, así que es como la que más nombramos, ¿no? La guerra es una situación poco solidaria, una situación de anti-amor, una situación de anti-valor, que nos impiden construir sociedades, la guerra. ¿Qué otra situación tú consideras que nos detiene, que nos impide, que no nos deja construir sociedad? Échale una mirada a tu análisis de la realidad actual, a tu análisis político, incluso puedes nombrar alguna situación pequeña, de tu villa, a lo mejor. Trata de nombrar situaciones mundiales, nacionales, ¿ya? Por ejemplo, una mala gestión de la justicia a nivel nacional, O el hecho de que algunos personajes con poder o con dinero no sean castigados por algún crimen como se merecen. En fin, redáctalo tú. Tres, uno, dos, tres situaciones de anti-amor, tres situaciones de anti-valor que veas en el mundo. Bien, yo te pongo excelente porque sé que lo hiciste excelente. Pero pasemos a la tercera parte. esto es al revés. esto es al revés. Junto con mencionar esas acciones negativas, también sabemos y conocemos que hay grupos de personas, creyentes y no creyentes, que realizan acciones solidarias, más que solidarias. realizan situaciones que construyen a la sociedad. No solamente llevan una cajita con un sándwich y bebida a alguien de la calle, no solamente eso que es súper positivo, sino que son capaces de gestionar acciones más amplias, más grandes, que mueven toda una villa, que mueven toda una población, que mueven a todo un país en pro de algo positivo. ¿Cuáles son tres situaciones? ¿Cuáles son tres situaciones que tú conozcas? ¿Difícil? No lo creo. Si buscamos, no lo creo. Por ejemplo, recordemos 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 al animador Ricardo Soto, por ejemplo. Ricardo Soto se movió antes de morir, se movió para que se aprobase una ley que favorecía a cierto grupo de enfermos que no tenían acceso a medicamentos a menor costo. Y Ricardo Soto se movió para que eso pudiera ocurrir y sacó una ley que ahora se llama Ley Ricardo Soto. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Googlearlo, ¿no? Ley Ricardo Soto, enterarte de qué se trata y anotarlo aquí. ¿No? Como una acción de Ricardo Soto. ¿Ves? ahí tenemos una persona que se mueve en una acción solidaria que trasciende a su familia, que trasciende a su población, que lo convierte en algo nacional. ¿Qué otras dos situaciones conoces? Anota tres. Uno, dos, tres. Situaciones positivas, altamente positivas que nos ayudan a construir nuevas relaciones humanas a las que por lo demás siempre nos ha llamado Cristo. Cristo el primer solidario, ¿no? El primer profeta que llamó a decir esta cosa no está bien, únanse, júntense, si siguen separándose entre amigos y enemigos no va a funcionar la cosa, ¿no? Aménse, aménse, amen a su enemigo. Es la única manera de convertirlo en amigo, amándolo. Conviértelo en amigo y adiós al amigo. Nunca más lo tendrás de enemigo porque lo has convertido en amigo. Entonces, Jesús, el Cristo, siempre nos llamó y nos llama construyan nueva sociedad, construyan nuevos seres humanos. Háganlo. Bien, ahí tenemos entonces los dos ejercicios, ¿no? Este que habla de acciones de anti-amor o anti-valor que tú conozcas. Ojalá nacionales o internacionales. Y acá acciones de amor, acciones de valor, acciones de solidaridad como la que ya te acabó de mencionar. Y eso es todo. Eso es todo para la guía 13. Bien, entonces vamos a agradecer a Dios que con su misericordia y su amor nos ha mantenido hoy en este minuto de tranquilidad, de paz, de paz, de amor, conociendo un poco más qué tenemos que hacer nosotros mismos, qué podemos hacer nosotros mismos para aportar en la construcción de una nueva sociedad. te damos gracias por eso Señor y te pedimos que nos ayudes a seguir manteniéndonos en buena salud, a seguir cuidándonos. Gracias por permitirnos ser conscientes y abrir las puertas para que nosotros podamos salir un momento, estar con nuestros amigos, estar un poquito libres. te pedimos que nos ayudes y que ayudes a los responsables de esta pandemia a encontrar la cura que nos ayude a todos a salir de esto lo mejor posible. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bien, chicos, un gusto, nos vemos en la guía 14 en el video 14. que estén muy bien.